en el localhost, en el puerto 8086, y nuestra base de datos es JMeter. Lo otro que debemos revisar es la aplicación. Este nombre puede ser importante si ustedes tienen, o si tienen scripts para diferentes aplicaciones o diferentes servicios. Y aquí en Grafana, entonces, ustedes van a poder filtrar por aplicación, ¿cierto? Y ver solo métricas referentes a una aplicación. Si volvemos a las instrucciones, vemos que debemos configurar el measurement. Lo colocamos JMeter, igual que en Grafana. Muy importante que esta opción, Summary Only, la marquemos en False. Creo que por defecto está en True, entonces es muy importante cambiarla. Y ya. Lo otro lo pueden dejar tal cual está. Si quieren agregar un título a su prueba, puede ser que estén ejecutando algún caso de prueba específico. Lo pueden hacer o también pueden cambiar los percentiles de la información que se envía. En caso tal de que el cliente lo requiera. El cliente pide que se le dé información del percentil 99.9. ¡Suscríbete al canal! 2.9 ¡Suscríbete al canal!